El brochure segunda parte. Bueno, hay quien dice aquello de que nunca segundas partes fueron buenas. Pero en este caso sí que hago pues un paseo, ¿vale? Sobre qué es lo que debería tener un brochure, con lo cual ahora cosas que no he dicho en el primer capítulo, que es el anterior a este en el podcast, pero sí que es verdad que voy a hacer esa segunda parte para acabar de aclarar cosas y deciros qué es lo que yo pondría en un porfolio de empresa, tanto si es profesional como si es una empresa pues del tamaño que queráis. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Juanjo Amengual, como siempre, y voy a ser vuestro host, la persona que os va a dirigir en este podcast con el contenido que titula precisamente eso. Cómo hacer un buen brochure desde el punto de vista de marketing B2B y, por supuesto, desde mi propia opinión. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2B Pro.es, con Juanjo Amengual. Llevo desde el 88 en marketing y comunicación B2B y desde la experiencia y aprendizaje diario, os diría que estos puntos son para mí fundamentales a la hora de hacer un porfolio que represente a vuestra empresa o a vosotros como profesionales y que sea efectivo, que es lo importante. Primero, yo supeditaría la creatividad al marketing. ¿Qué es lo que se ve normalmente en brochures, en porfolios de empresa o en webs? Yo parto de la base que una web debería ser incluso casi como un brochure o al revés, con estas ideas, con estos puntos que hemos dicho ya en el primer capítulo y en este segundo. A veces, siempre, casi siempre, mejor dicho, suele ser al revés. Qué bonita es la web, qué bonito es el porfolio, qué bien salgo en esta foto del jefe o qué bien la foto de esto y el diseño, que puede ser muy chulo todo lo que tú quieras, pero al final se trata de que primero es qué es lo que queremos contar y qué es lo que queremos incidir o simplemente poder mejorar o incidir o persuadir a aquel que enviemos nuestro brosur. Este sería el primer punto. Y el segundo punto, pues, supeditar el diseño a eso, nunca al revés. ¿Qué es lo que veo? Pues al revés, cosas muy bonitas, pero que no tienen todo lo que he dicho en el punto 1, o sea, que no puedan persuadir o que no informen de las fortalezas o que no prioricen cosas o que, pues, básicamente se vayan por los cerros de Úbeda y luego, sí, muy bien diseñado. Pues nada, primero, lo dije en el primer capítulo, un plan de marketing para saber los puntos que cuento a continuación. Y segundo, obedecer siempre a esta regla. Antaño se decía lo del 10-3-1, ¿no? 10 slides, en este caso podríamos poner 10 páginas, que sea corto, dos veces bueno, que además la letra sea bastante elegible, puesto que se va a abrir desde un móvil y que incluso esté bastante resumido, porque si no está resumido y es muy largo, es, pues, posiblemente una de las cosas que nos va a afectar más, por muy bien que esté diseñado, no vamos a conseguir que nos lean o que nos vean. O sea, que lo bueno, si breve, dos veces bueno, mejor. Y yo, lo del 10-20-30, se decía por las presentaciones en PowerPoint, ¿no? Que eran, o de Keynote, si quieres llamarlo así, que recomendaban siempre que fueran 10 slides, la presentación de 20 minutos, ahí evidentemente no cabe el brochure, y tamaño del ETA-30, porque se suponía, o se supone, se sigue suponiendo hoy, que quien habla tiene que rellenar esos espacios y aumentarlos con su conocimiento. Y lo que ves en la presentación es una guía para el que lo está leyendo. Con lo cual, la brevedad en el brochure es importante. Evidentemente hay que, primero, planear lo del plan en las fortalezas, qué necesidades cubrimos, como dijimos ya en el primer capítulo, ver claramente a quién nos dirigimos, y priorizar las cosas importantes delante y lo posterior después. Evidentemente, pues hay que contar con imágenes todo lo que estamos apostillando con palabras. O sea, si nosotros tenemos tres plantas, pues sí, poner las tres fotos de las tres plantas es interesante, con la dirección de cada una de ellas y los datos importantes. ¿Cuánto hemos facturado? ¿Cuántos clientes tenemos? Pues esos datos, si se pueden poner, si nos lo permite nuestro consejo de administración o los socios, si son buenos, pues es un dato de valor cuantificable que ayuda a quien recibe ese porfolio de empresa a entender nuestras fortalezas. A ver, tú como empresa o tu empresa tiene unas fortalezas. No te escondas de ellas, yo insisto en ello. ¿Cuál es la primera, la segunda, la tercera? Pues eso es lo que tiene que estar bien delante. Entonces nosotros somos esta empresa que cubre estas necesidades a través de esa propuesta de valor. ¿Y en qué somos diferentes? Nosotros somos diferentes si nos tienes que contratar o si nos contratas, que sepas que lo que estás contratando es esta diferenciación. Todo ello hablado con el lenguaje a quien nos dirigimos. Expuse ya en el anterior podcast que, como hoy, nos permiten en las herramientas hacer diferentes brochures dependiendo de quién sea nuestro comprador. Es fácil de entender. Quiero decir, si nuestra brochure va a la Junta de Accionistas, pues tendrá unos datos de beneficios, impuestos antes de vida, no sé qué, beneficios antes de impuestos. Quiero decir, tendrá unos datos, beneficios por acción, que son dirigidos al accionista. Lo que no podemos hacer es enviar ese brochure a una persona que tiene que ser nuestro cliente, porque se le atrae al payo la cantidad de beneficios que sacamos sobre vida. Es más, si le damos esa información de lo bien que nos va y mucho dinero que ganamos, significará que lo primero que empezar a pensar es, y esto es así, digo, si este gana mucho dinero es porque cobra mucho y no me conviene como empresa porque quiero, a lo mejor, un presupuesto más comedido. Podría ser que pensarán así, ¿no? Entonces, quiero decir que es verdad lo de proyectar éxito, que funciona, pero vamos a ver, vamos a proyectar éxito, éxito económico, a nuestros accionistas. Eso es un brochure diferente. En general suele haber siempre el mismo brochure, el mismo brochure que va dirigido al accionista suele ser el mismo que presentan las empresas. Que está bien que sí, que hay que presentar grandes fortalezas para que sepan que somos de fiar y que somos una empresa de confianza como proveedor y partner. Pero yo creo que tiene más potencialidad, y eso sería un segundo brochure, de cara al cliente, el potenciar otros valores, como por ejemplo, pues que trabajamos con determinadas empresas, que hemos hecho cientos de miles de servicios o de productos fabricados de eso que necesita nuestro cliente. Eso es confianza al final. Entonces, como veis, según el chico al juguete que decimos aquí en mi tierra, no me canso de repetir, es importante. Es importante. Porque no me canso de ver mis clientes, nuestros clientes, a los cuales enrutamos con planes de marketing y les enseñamos a hacer precisamente esto que cuento cada día en nuestros podcasts y en nuestros vídeos, pues les enseñamos a eso, a enfocar, a comunicar para vender, pero también para ser la marca que esté presente en la mente de sus consumidores ahora y siempre. Entonces, a veces comunicamos algo al público en general y eso es un error. Porque, como entenderéis, un accionista quiere resultados, pero un potencial cliente quiere el mejor producto de confianza al mejor precio también, si es posible. Les da igual si nosotros nos compramos un Mercedes cada mes. Es más, posiblemente lo primero que pienses es que este Mercedes lo saca del sobreprecio que te puede dar el día de mañana. Dicho esto, importante, fortalezas, diferenciación. Importante, según el brochure, según el tipo de cliente, habrá dos o tres o cuatro que lo vaya a leer. Lo más importante arriba, lo menos importante y el desarrollo de las noticias, que puede estar desarrollado con letra pequeña, siempre al final por si quieren seguir leyendo. Pero primero impactémosles y luego que se llenen de toda la literatura posible si quieren más información. Voy a incidir en el aspecto técnico de un brochure, no solamente de imágenes vive el hombre, sino que hoy, gracias a Dios, vídeos, si pueden ser cortos mucho mejor, pues podrían estar embebidos en un PDF perfectamente. Simplemente para dar más información, no para que se lean un vídeo de cuatro, cinco o veinte minutos que os juro que he visto antes de empezar a leer el brochure. O sea, que si hay un vídeo embebido de este es nuestro producto, si quieres verlo, un minutito de vídeo, haga usted el favor y que quede claro en ese minutito lo que vas a contar que pueda interesar al cliente, no a doble ombligo. Por eso los elementos técnicos, como puedan ser vídeos y no descartemos un pequeño podcast también un minutito o dos minutitos explicando cuatro cosas, ampliación de contenido siempre que quieran. O sea, el brochure, el documento madre o el portfolio debería tener pues brevedad, pero mucho, mucha síntesis, pero todo el concentrado de nuestra empresa. ¿Qué luego quieres saber más? Pues haga clic, verá vídeo, haga clic, escuchará podcast o haga clic y ampliar la noticia a más literatura, más texto, evidentemente bien distribuido. Para mí es importante, antes de hacer un brochure, que el guión esté pensado para lo que queremos. Y perdonad el viento porque como veis, sopla y no es del Bierzo, es de las montañas en donde pues suelo pasear y hacer los podcasts cuando tengo tiempo y de paso para hacer deporte. Entonces, viento aparte es importante la parte técnica de la misma manera que es importante la parte del orden y del lenguaje que usamos porque vamos dirigidos a determinadas personas o posibles clientes o reader persona que se dice. Vale, pues no nos dejemos no dejemos de no, o sea, no dejemos que la creatividad esté por encima de la practicidad o de lo que queremos comunicar. Es al revés y espero que lo entendáis porque así debe ser. La parte creativa como decía es importante pero tiene que estar subyugada a la parte pues digamos más persuasiva. Esto a mí lo tengo clarísimo desde el minuto uno. ¿El tamaño importa? Bueno, mientras lo importante lo pongas delante y luego vayas desarrollando puedes hacerlo largo pero recientemente estuve en un restaurante en Asturias se llama Tierra Astur que el menú el menú bueno, era, no se exagero pues había no sé si había 70 páginas 50 páginas una barbaridad y evidentemente todos los platos exquisitos con unas ganas pero eso mareaba o sea pues pensar en eso pensar que el resultado tiene que ser pues fácil de asumir ¿no? hoy en día en el PDF que les vayas a enviar como Resur pues podrías perfectamente ampliar cosas pues pulsando el botón y que se abra que se abra la web donde haya ampliación o el vídeo que amplíe la noticia por ejemplo es una idea otro tema es que sería interesante ver si hacemos una versión en vertical pensadlo bien ¿cuántos de vuestros clientes le vais a enviar un brochure por WhatsApp o por correo electrónico lo van a abrir y lo abrirán desde el móvil? si estamos usando el Mobile First en temas de diseño de web ¿qué no hacer en un brochure con la importancia que tiene hoy a la hora de enviarle a alguien que lo va a ver desde el móvil? entonces ahí éramos pocos y parió la abuela porque no solamente el Mobile First no solamente es ponerlo en vertical y de santas pascuas para hacerlo bien tendríamos que hacer un buen brochure que Mobile First a medida que vas haciendo scroll pasan cosas con todo el diseño que queráis todo bonito ahí no entro pero hay que crear esa historia invertida de lo más importante arriba la necesidad cubierta sería interesante y de hecho a algunos clientes les hemos elaborado ese perfil sería interesante ver cómo se hace el Mobile First ¿Quieres generar clientes repitulamos? repitulamos hagamos un plan donde informemos de la necesidad la fortaleza la propuesta de valor la diferenciación dentro de las fortalezas evidentemente tiene que estar con quién trabajamos cuántas unidades hemos hecho de aquello de aquello de más allá o la experiencia o bueno la foto del equipo eso genera mucha confianza y personalizarlo al máximo que quien hable pues perfectamente puede haber un vídeo que explique gracias por estar nuestra empresa es algo así que sea alguien de la casa aunque no sea Matías Prats quedará bien mejor hacerlo en casa que no quedaba un tercero en este tema evidentemente con calidad con un buen micro buena luz etcétera y con alguien que os ayude el tema audiovisual hoy es más importante de lo que os parece entonces viento aparte otra vez es importante tener en cuenta todos estos aspectos la verticalidad es otro aspecto importante no lo denostéis porque os van a leer desde el móvil consultoría y mentoría en marketing juanjuangual.es ¡Gracias! Gracias.